Hola a todos, soy Alberto Casero, me dirijo a vosotros para presentaros nuestra nueva página web pepetrujillo.com En ella queremos compartir con vosotros ideas, experiencias, ilusiones, en definitiva, nuestro proyecto para Trujillo Pero no solo queremos que se convierta en un lugar en el que aparezca lo que nosotros pensamos, sino también lo que vosotros pensáis ¿Cuáles son vuestras propuestas, vuestras inquietudes, vuestros problemas? Para el día de mañana poder solucionarlos Creo que entre todos compartimos un proyecto común, que es hacer un Trujillo mejor y un Trujillo para el futuro Por eso cuento con vosotros y espero que esta página web sirva para todo eso Aprovecho esta ocasión para trasladaros mis mejores deseos para estas fiestas Y especialmente para que el próximo año, el 2011, sea un año de ilusión y de prosperidad para todos Tenemos una ardua tarea por delante, pero cuento con vosotros para hacer la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!